La lucha declarada por las fuerzas de seguridad en contra del crimen organizado, principalmente a estructuras del narcotráfico y extorsiones, han tenido cierto avance según analistas, principalmente por los procesos de investigación que han dejado como resultado decenas de personas capturadas. Durante los diversos operativos se ha logrado asegurar droga y armas, pero un dato relevante es la elevada cantidad de efectivo que se ha logrado decomisar a estas estructuras. Hasta diciembre el recuento por parte de las autoridades sobrepasaba ya los 3 mil millones de quetzales, la cifra exacta 3 mil 314 millones, los cuales en su mayoría son transportados en compartimientos ocultos en vehículos o caletas en inmuebles allanados y en menor número de casos cuando personas tratan de llevar el efectivo oculto dentro de su equipaje y son detectados en el aeropuerto internacional Aurora. ¡Gracias!